Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque hay buenas noticias para el madrileño Carlos Sainz, porque su jefe de equipo Matías Binotto ratifica la mejora y bueno, y este es un claro paso adelante para Scuderia Ferrari, bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, desde las pruebas de pretemporada de Bahrein, la Scuderia Ferrari siguió una tendencia a sus comunicaciones que claramente respondía a una directriz y así es, la máquina SF21 era una mejora respecto al automóvil de 2020, pero había que rebajar el nivel de euforia bueno, así actuó de manera con medida uno de los mayores portavoces del equipo, o sea el catalán Marc Genet que se encargó de recordar una y otra vez que ya sabían que el automóvil era competitivo en una vuelta sin embargo, había todavía trabajo que hacer en las tandas largas, dicho de otro modo poniéndose la venta antes de la herida por lo que pudiera pasar en la competencia bueno, Scuderia Ferrari era conocedora que tenían un problema sobre el desgaste de los neumáticos y tenían asumido que iban a sufrir al final de los relevos pero ya era la hora de la verdad, no existió dicho problema cierto es que trabajaron al máximo en aquello y que la trazada en algunas curvas, con especial atención la polémica curva número 4 es totalmente distinta a la del resto de las otras máquinas de la competencia pero los del conjunto rojo lograron el objetivo de ser competitivo de principio a fin bueno, no es por tanto extraño que el mimísimo Binotto confirme las buenas noticias y ahora sí en arbole a los cuatro vientos la mejoría total de este monoplaza llamado SF21 lo cual es meritorio teniendo en cuenta que no se trata más que de una evolución bastante restringida del desastroso monoplaza del año 2020 bueno, y esto fue lo que dijo Matías Binotto al respecto la unidad de potencia ha mejorado como también se puede ver en Sauber y Haas creo que avanzamos en todas las áreas la aerodinámica es mejor en términos de comportamiento y correlación de datos creo que todo el paquete es ahora mejor bueno, y con esto ha confesado el dirigente italiano me siento aliviado porque podemos trabajar en mejores posiciones y eso es saludable para el equipo venir aquí y comprobar que se ha progresado que podemos trabajar mejor ha sido importante sin embargo, en escudería Ferrari son conscientes de que todavía hay que dar un paso para volver a luchar con la escudería Mercedes como se hizo en los años 2018 y 2019 y con esto continúa explicando el máximo responsable del equipo domiciliado Maranelo la diferencia en carrera aún es grande todavía queda un largo camino las próximas tres o cuatro carreras indicarán el verdadero rendimiento y potencial respecto al resto esperamos antes de emitir un juicio bueno, eso quería decir Binotto también ha confirmado que lo que es un secreto a voz es que salvo sorpresa como puede ser la lucha por el campeonato mundial nadie va a trabajar en el desarrollo de la máquina 2021 no siendo escudería Ferrari una excepción y esto fue lo que se dijo al respecto no trabajaremos mucho en este vehículo porque ya estamos en 2022 en fase diseño y desarrollo estoy seguro de que ocurre lo mismo con el resto con eso concluyó el máximo dirigente del equipo domiciliado Maranelo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao